Hola, soy Lorenzo de atareao.es y en este vídeo te quiero mostrar algunas ideas sobre cómo puedes trabajar con archivos CSV es decir, archivos separados por comas bueno, realmente lo voy a hacer con puntos y comas porque a mí me gusta más el formato y porque de esta manera hay determinadas hojas de cálculo que lo pueden coger directamente como te digo, voy a trabajar con archivos separados por comas pero directamente desde BAS es decir, no voy a utilizar ninguna herramienta adicional sino única y exclusivamente lo que es BAS y lo que vamos a hacer pues van a ser distintas operaciones con estos archivos vaya, con estos archivos separados por punto y coma lo primero que vamos a hacer lo primero y fundamental es leer por ejemplo, todas las líneas que contienen nuestro archivo entonces, yo lo que he hecho ha sido traerme un archivo que se llama, a ver, tititi, hw200 que tiene este aspecto bueno, pues en este caso está separado por punto y coma o por comas, verdad pues vamos a hacer una cosa vamos, lo primero vamos a abrir nuestro archivo test y lo que vamos a hacer es bueno, voy a borrar esto porque ahora mismo no hace más que molestarnos bueno, esta también la voy a borrar y lo que vamos a hacer es leer todas las líneas del archivo entonces es while, riad, menos r, line, punto y coma do y ahora lo que vamos a hacer es simplemente imprimirlas línea, dólar, línea me voy a poner esta también, línea, para que quede clara echo, dólar, línea y aquí ponemos este don y insertamos el archivo que en nuestro caso el archivo era h. vamos a hacerlo así hwcsv vale, con esto vamos a leer todas las líneas vamos a hacer una prueba cat test más test.sh ves, hemos leído todas las líneas ahora, para cada una ahora si quisiéramos leer cada una de estas líneas de forma que cada uno de los elementos estuviera en un array bueno, digamos que vamos a leerlo en un array mejor dicho lo que vamos a hacer es lo siguiente bim test y aquí lo que vamos a hacer va a ser un reat menos r a data, por ejemplo dólar, dólar línea a ver si yo lo he puesto bien si no ahora sí vale y ahora que lo tenemos así puesto lo que vamos a hacer es por ejemplo hacer un echo de única y exclusivamente data el elemento el primer elemento de la el primer elemento vaya entonces lo que vamos a hacer es ahora volverlo a ejecutar como te das cuenta si te das cuenta lo que hemos sacado es el primer elemento bueno realmente no hemos sacado el primer elemento sino que hemos sacado hasta el espacio y lo que realmente queríamos sacar era el primer elemento sin la coma entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es la siguiente operación bim lo que vamos a hacer es que en lugar de leerlo así vamos a leerlo de la siguiente manera ifs igual a comillas coma de esta manera el elemento que va a separar es la coma vamos a hacer otra vez la misma operación si te das cuenta ahora sí que efectivamente hemos sacado el primero pero ¿qué es lo que pasa? por lo que pasa como te puedes imaginar es que si en lugar de sacar el primer elemento sacamos el segundo es decir el dólar uno aquí no lo vemos pero hay un espacio que te lo voy a demostrar ahora mismo f comillas a vamos a poner aquí un guión y aquí al final otro guión y vamos a ejecutarlo si te das cuenta al principio hay un espacio un espacio que realmente no nos viene nada bien un espacio que habría que eliminar de alguna de las maneras ¿vale? esto sería como leeríamos cada uno de los caracteres cada uno de los otra opción que podemos hacer es la siguiente es hacer aquí un ver aquí lo leemos aquí lo sacamos y lo que tenemos y lo que tenemos que hacer es quitar el espacio para quitar el espacio lo que podemos hacer es almohadilla a ver almohadilla asterisco espacio a ver si esto nos vale ahora sí te das cuenta hemos quitado el espacio utilizando esta simple operación lo que hemos hecho ha sido extraer todo lo que hay eliminando el espacio de la misma manera podríamos sacar el elemento 2 vamos allá y aquí tenemos el elemento 2 con esto ya tendremos el elemento 1 y el elemento 2 bueno y el elemento 0 ahora por ejemplo vamos a ir a otra operación en lugar de hacer esto lo que vamos a hacer es extraer única y exclusivamente una de las líneas por ejemplo la línea número 100 ¿y cómo hacemos esta operación? bueno pues para hacer esta operación es tan sencillo como hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora es decir lo que vamos a hacer es un react menos ra data y ahora aquí lo que vamos a hacer es un dólar grep de la línea hemos dicho que empiece por 100 del archivo punto barra hw 200 csv y ahora vamos a hacer un eco dólar data arroba que es lo que nos va a hacer vamos a ponerlo este entre comillas para que no nos proteste que es lo que nos va a hacer es imprimirlos exactamente esto vamos a hacer una prueba vas test y ahora si te das cuenta efectivamente empieza por la línea 100 y nos ha imprimido lo que pasa que de nuevo nos ha imprimido los valores con las comas para evitar esto era el ifs igual a comillas coma incluso podríamos poner a ver si hacemos esto ¿crees que lo cogerá? vamos a hacer pues si nos lo ha cogido era mucho más sencillo ahora si podemos imprimir por ejemplo el eco dólar data data 1 nos dice que pongamos las dobles comillas para evitar el goblin 68,89 y ahora por ejemplo podríamos hacer algo tan sencillo como un eco dólar millas data 1 más 10 y vamos a ejecutarlo o error sintáctico porque el elemento de error es el punto 89 no le mola nada tendríamos que hacer mejor un eco comillas dólar data data 1 bueno podemos hacerlo así comillas y ahora contra b c así lo ejecutamos lo tengo instalado ahora sí ahora sí que nos lo ha sumado no tenía instalado la calculadora pero bueno un pequeño problemilla pero ya has visto fíjate con qué dos herramientas tan sencillas hemos podido hacer todas las operaciones vamos a echarle un vistazo con estas de aquí arriba con los while red hemos sido capaces de leer todos los elementos incluso poder hacer operaciones con él y con esta por ejemplo podemos hacer un elemento concreto ahora ponte que quisiéramos modificar la línea 100 por ejemplo ¿cómo lo podríamos hacer? bueno pues esto lo podemos hacer de una manera bastante sencilla de la siguiente manera bueno con lo que tenemos ahora y ahora lo que haríamos sería con un elemento con set menos i para hacerlo directamente en el archivo y ahora haríamos barra que empiece por 100 coma y así nos aseguramos y lo que vamos a hacer es que lo borre la línea que empiece por 100 coma la va a borrar digo 100 coma para asegurarnos de por ejemplo que tuviéramos 1000 ese también valdría pero con 100 coma lo eliminamos de esta manera hemos eliminado la línea 100 ¿vale? vamos a hacer una cosa que vamos a poner aquí primero la a ver vamos a hacer más cosas interesantes vamos a poner línea 100 igual a dólar dólar grep comillas aquí vamos a hacer lo mismo 100 coma y ahora punto barra hw200 csv con esto tendremos la línea 100 ahora vamos a reemplazar esto y vamos a poner comillas dólar línea 100 a ver si para evitar el goblin ¿vale? ya tenemos la línea 100 aquí la tenemos operada bueno realmente no la tenemos operada pero podríamos operarla ahora la operaremos porque lo vamos a hacer es vamos a hacer la siguiente que sea por ejemplo dólar no perdón vamos a poner este son tres datos ¿no? vamos a hacer dato dato 1 igual a dólar data este 0 vamos a llamarlo bien r0 r0 es dato 0 vale dato 1 va a ser igual a dólar abro corchetes dólar data más 10 en bc es decir al dato 1 le vamos a sumar al dato 1 le vamos a sumar 10 y al dato 2 le vamos a sumar le vamos a restar 10 por ejemplo y con esto tendríamos dato 1 y dato 2 vale aquí vamos a imprimir la línea vamos a hacer esto eco dólar eco antes por ejemplo dos puntos dólar hemos dicho que era línea 100 y ahora después va a ser igual a comillas dólar dato 0 coma espacio dólar dato 1 dólar dato 2 y aquí teníamos que hacer ah vale bien está todo perfecto porque hemos dicho que es comillas espacio que es como están separados aquí vamos a sacar el dato 1 el dato 2 bueno esto esta parte de aquí lo podemos quitar vale ahora recalculamos el dato 0 el dato 1 el dato 2 y volvemos a introducirlo donde el dato 0 va a seguir siendo igual el dato 1 le habremos añadido 10 y al dato 2 100 y además lo que hemos hecho ha sido un eco de después dos puntos dólar después vale con esto ya lo tendríamos todo vamos allá bash test aquí tenemos uy aquí hay un error hemos dicho que es eco mejor mucho mejor si pongo un eco vale ahora sí ahora sí ahora ya has visto onda mira fíjate que cosas a la primera línea sí que le ha sumado 10 pero a la segunda línea ha hecho algo raro porque le debería de haber quitado 10 y realmente no sé lo que ha hecho a la segunda línea vamos a ver como era 115 a ver vamos a ver eco 115 menos 10 y sí que lo hace bien vamos a poner esto entre comillas para evitarnos sorpresas 110 ahora le vamos a poner unos decimales 1.4 pues aquí sí que lo está haciendo bien a ver si me he liado ah pues efectivamente me he liado f1 r2 ese es el problema ahora sí fast test y ahora si te das cuenta al primero le hemos restado 10 y al segundo digo perdón le hemos sumado 10 y al segundo 2 y y algo no está haciendo bien fíjate lo que nos está diciendo set no hay archivos de entrada vale bim perdón bim test.sh en set no he puesto el nombre del archivo y esto .hw200 ahora sí ahora va a hacer sí que va a hacer toda la operación aquí me pasa de listo fíjate le hemos añadido 10 y ahora le hemos quitado 10 y ahora si lo vuelvo a hacer otra vez anda un error vamos a hacer un cat de el archivo era ¿sabes lo que ha pasado no? que lo que he hecho ha sido borrarlo pero no lo he vuelto a añadir por eso no lo encuentra ahora vamos a irnos a la línea 110 y lo que vamos a hacer evidentemente va a ser un eco de dólar después vamos a ponerlo bien dólar después en .hw200csv ahora sí vamos a ejecutarlo bus test la línea 110 es esta al sumarle 10 al primer carácter al primero nos sale el 73 y al restarle 10 117 lo vamos a ejecutar otra vez ¿qué es lo que ha sucedido? pues que ahora a la línea 110 pues no le ha hecho nada ah no, no, sí que la he hecho así la línea 110 antes es 63 uy, aquí también era 63 algo no estamos haciendo del todo bien pues algo que no estamos haciendo bien es que hemos mantenido aquí el este este valor a ver, vamos a poner una cosa vamos a añadir aquí madre mía vamos a añadir aquí esto filtro igual a comillas 110 barra ahora a lo mejor tenemos algún problema pero bueno chan dólar filtro y aquí vamos allá ahora ahora sí ahora sí que lo está haciendo bien ahora si te das cuenta lo que está haciendo es antes eran 73 117 ahora es 83 107 luego vamos a ejecutar 97 ahora sí que va haciendo las operaciones correctas todo ha sido después de poner este filtro este filtro como estás viendo aquí lo que hace es por un lado nos nos filtra la línea que estamos buscando por otro lado hace las operaciones correspondientes de añadir y restar y posteriormente aquí en esta línea que está la línea importante que bien lo he seleccionado el color bueno con esta línea lo que hacemos es borrarla y luego posteriormente la añadimos ya modificada y con esto ya lo tenemos hemos conseguido un editor de CSV con cuatro líneas de BAS evidentemente con cosas más complejas probablemente tengamos problemas mayores pero para lo que estamos buscando para lo que necesitamos ahora yo creo que para esto es fantástico y nada más esto es lo que quería contarte un editor CSV en BAS en tres minutillos bueno realmente un poco más que llevo 18 minutos de lala venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego un próximo vídeo para lo que necesitamos un próximo vídeo a todos un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!